Hola, bienvenidos a Ninja Foddy con Roselos. Hoy vamos a hacer paletas heladas de limón y necesitamos dos gotitas de colorante, ocho sobres de esplenda, media cucharadita de grenetina, el jugo de cuatro limones y un vaso de agua caliente. Cuando tengamos ya el agua caliente vamos a agregarle la grenetina y vamos a mover constantemente hasta que desaparezcan todos los grumitos. El agua debe de estar caliente pero no hirviendo. Vamos a mover constantemente y si ustedes están observando los grumitos van desapareciendo poco a poco hasta que encontremos el vaso de agua ya totalmente transparente y sin ningún grumo. Si por algo no se acaba de desaparecer los grumitos podemos colar el agua y quitar los pequeños grumitos que no se disolvieron. Bueno, una vez que ya tenemos el agua con la grenetina vamos a agregar los ocho sobres de esplenda y vamos a revolver hasta que se disuelva también. Una vez que ya está perfectamente disuelto, vamos a agregar el jugo de limón. Fueron cuatro limones. Movemos y si quieren que sus paletas queden color verde, le vamos a poner unas gotitas de limones de limones. Yo le puse dos. Eso va al gusto. Pueden ponerle nada más una para que queden muy suavecito el color verde o dos para que le quede el color como lo están viendo en el vídeo. Ahora sí vamos a revolver muy bien y vamos a traer los moldes en donde vamos a verter este jugo de limón. Le estamos poniendo grenetina porque si no lo hacemos las paletas quedan totalmente como jugos de hielo y pues puedes lastimarte un diente. La grenetina va a ayudar a que tu paleta quede con una textura un poco más suave pero a la vez consistente. Con esta receta y estos ingredientes te salen seis paletas heladas de limón. Una vez que tenemos ya en los recipientes el líquido, vamos a taparlos con este tipo de tapa que es muy cómoda o con palitos de madera. Una vez que ya está aquí, los vamos a poner en el congelador por aproximadamente cuatro horas, si tu congelador es bueno, y tendrás listas unas deliciosas paletas heladas. Espero que te haya gustado la receta que es muy sencilla y muy rápida de hacer. Si te gustó el vídeo no olvides darle like y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Gracias.